¡Hola Big Ways! ¡Bienvenidos a Daniela Go! Yo soy Daniela y hoy os trae un vídeo super, 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 super divertido y que os va a super encantar. Mirad, mirad, os doy una pista. Tengo por aquí un mando. ¿Adivinar qué reto voy a hacer? Pues voy a hacer el Pause Challenge. ¡Bien! Pero antes de empezar este vídeo, el que no esté suscrito, que se suscriba, que le dé un pedazo de like y que ative la campanita. Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo. ¡Hola! Bueno, mis Ways, es domingo y ahora vamos a salir un ratito y mi madre se está terminando de arreglar. Así que mirad lo que tengo aquí y cuando la vea, le voy a decir Pause Challenge. ¡Madre mía! ¡Vamos! Estoy un poco nerviosa, ¿eh? Hola mamá, ¿qué haces? Te estás terminando de arreglar, ¿no? Sí. ¿Sabes qué te digo? Me quedan los labios nada más, ¿qué? ¡Pause Challenge! Pues esto no va a acabar así. ¡Oh my God! ¡Más! 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 ¡ Play! Daniela hay que ver lo que me ha hecho, mira lo que me ha hecho Pero Cove puede hacer esto a la niña Madre mía como eres Daniela Como se pasa eh? Yo como ya salí con esta cara a la calle Daniela Mira como se ríe Como coja yo Armando Como coja Play! Estate quieta eh? Como coja yo Armando te va a enterar Buena mi guays Mirad quien tiene ahora el manto Oh my god! Daniela que haces? A esta hora estas jugando que nos vamos Por si estoy jugando ahora A ver Uy ay 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 Pause chale Estas matado no Daniela? Venga play! Mami tio! Que ya estaba casi en el final! Ah! Yo que te he dicho a ti que como cogiera yo Armando te iba a enterar A ver a ver por donde vas Ahora me dejan Mario Mini Bueno no pasa nada Y de 5 ahora me quedan 4 Oh vaya por dios Bueno mirad con quien estamos aquí Estamos haciendo tiempo para ir a comer Que caloaste Hoy estoy muy calo en malas de vallas Con lo friolera que yo soy mira como estoy en manga corta Mira las niñas Niñas A ver Hola chicas Hola Hay un bichito A ver Toma No pica no pica Si Oh oh Se la ha caido mira está ahí Es una colchillita Si Mira a mi guays Conocéis a este bicho? A ver Eso se hace en una bolita Ya Vamos a remangarte Martina que hace calo Mira el kimono Me gusta A ti no te gusta? No Bueno pues ya está Si no te gusta Si te gusta Ah si te gusta? Si? Si? Que dramática es No quiere no quiere No No yo no No yo no Yo soy tu tía Estas equivocadas Ay me he equivocadas Yo sí Toma Tu quieres? Pase Chalu Ay que calor Jajaja Mirad lo que voy a hacer Ah mi guay A ver lo que tiene mi hermana por aquí por el bolso Bueno mira mira Y abrirla Chichichi Hola 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 Oh my God Esto se pone para que le eche Elizabeth No 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 Oh my God Elizabeth ¿Qué te ha pasado? Madre mía, yo cambié la postura de así. ¿Qué le ha pasado a tu madre? No os podéis mover, eh. Venga, play. Mamis, yo. Había metido todo el agua por dentro. Mamis, yo también porque teníamos calor. Ah, sí, ¿te ha venido bien? Si quieres, te he hecho otra vez. Sí. No, Martina. Ay, la tita está mojada, tita. A ver, Martina. Venga, una, dos, sí. Pausa, échale. ¿Ahora qué? A ver lo que dice Martina. ¿Qué le pasa a la prima? Mira, Martina, toma. Échale tú a la primita. Échale una, dos, ¿y? Una, dos, ¿y? Hay otro. Play. ¡Corre, corre! A mi guay, esto se está poniendo extremo, extremo. Mirad, tengo el mando y mirad dónde estamos. ¡Vamos, échale! ¿Qué hago, mi guay? ¿La tiro o no la tiro? La tiro o no. ¿Está el agua fría? ¿La tiro, Martina? ¿Sí? Tiro a la prima, mirad, mirad. Pues di que la tiré. Dilo, Martina. Que la tiré. Una, mira, chica. Una, dos, y tres. Play. ¡Madre mía! Está asustado, está asustado. Martina, vos échale. No, qué es eso. No, qué es eso. ¿La tiramos? No, no, no. Uno, dos, y tres. Play. ¿Qué, Elizabeth? Por favor. No, no, sí, no, que no, no. Chócala, Martina. Chócala, Daniela. Hola. Chócala. Chócala. Vámonos. Pim, pongo. Tita, ve. Vamos a tocar el agua. ¿Está el agua fría? Vamos a tocar el agua. Espérate, Martina. Vamos a tocar el agua. Cuidado, cuidado. Vamos a tocar el agua. ¡Uy, qué bicho! ¡Pause! ¡No! ¡No, no, no, por favor, por favor! ¡No, no, ni se te ocurra que sea agua! ¡No, no, no, Daniela! ¡No, no, no! ¿La suena también? ¿Y esta, y esta? ¿Qué le pasa a tu madre? Play. Qué graciosa soy, ¿eh? Martina, Martina, ¿qué le ha pasado a tu madre? Está mojado. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha mojado? Vale, a que no. Sí, vale. ¿Qué no vale? Sí, vale. ¡Mamá, mía! ¡Mamá! ¡Tita mía! ¡Tita mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá, tita mía! ¡Mamá mía! Me tiene enamorada. Bueno, pues, ya vamos a comer... ¿Qué hemos pedido? ¿Qué hemos pedido? Daniela, pescadito. Pescadito. Ella ha pedido hasta callos, ¿eh? Callos es como un... Callos. Bueno, sí, dale lo que es como un potaje con garbanzo. Un potaje con garbanzo. Picantillo, ¿eh? Picantillo. Esperad, no, copiadas yo la carta. Hemos pedido boquerones. Boquerones de limón que están muy buenos. ¿Qué hemos pedido? Calamares, ensaladas, cesta, bueno, un montón de cosas. Callos. Y los callos y aceitunitas. Y bueno, ahora cuando terminemos de comer, pues, seguimos pidiendo, claro. Y yo me voy a tomar todo el color. Y yo como tengo esto... ¿Cuánto es chale? ¡Mmm! ¡Dame la leche! ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ha quedado sin Coca-Cola, Daniela! ¡Oh! ¡Mira, qué tono! ¡Vamos a darle ya al play! ¡Play! Bueno, una gota, una gota. ¿Una gota? Menos na. ¿No? ¿En serio? ¡Dame mandona! ¡Case! 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 ¡Maniela! ¡Case! ¡Case! ¡Esto para mí! ¡Oh, mío! ¡Dios mío! ¿Y ahora? Daniela, estate quieta. Engañate. Sucía. Play. Play, play. Mira con el pan. ¡Ja, ja! Estos son los callos. Tienen una pinta. Tienen una pinta buenísima. Buenísima. Pausa, chale. Ha dicho pausa, ha dicho pausa. La tita que se lo come todo, eh, tita. Tan bueno, ¿no? Play. Ya hemos comido. ¿Dónde vas, Elizabeth? Martina, pausa, chale. Pausa, chale, Martina. Martina, no hace caso, eh. Martina, ¿dónde vas? Pausa, chale. Ahí quieta, pausa, chale. Venga. No hace caso. ¿Dónde vas, Martina? Martina, no hace caso. ¿Dónde vas? Al parque, vamos. Al parque, vamos. Al igual, mira, me voy a tirar por aquí. Por aquí te vas a tirar. Venga, tírate. Mira, mi guay. Esto está alto, eh. ¡Otra vez! ¿Otra vez? Porque está despechado. ¿A ver? Pasa, chale. Daniela. No. ¿Puede o no puede? Ay. Mira, mira, mira. Guau, Daniela. Daniela. Venga, play. Mamá. Y... Pasa, chale. Todos quietos. A ver si se quedan quietos. Ale, que te he visto que te has caído. Te has tirado, ¿no? A ver. A ver. A ver, estos niños. Mira cómo se ha quedado Sergio. A ver, Martina. A ver, Martina. Venga, play. ¡Ah! ¡Joder, te píselo! ¡Eh! ¡Socorro! Un socorro, piquito de mí. ¡Socorro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pasa, chale! ¡Que Martina me ha pisado! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Pasa, chale! ¡Está pisada Martina! ¡Ay, madre mía! ¡Martina! Martina, que la has pisado. ¡Qué niñas están quietos, quietos, eh! ¡Madre mía, Ale! ¡Cómo te has quedado, eh! ¡Wow! ¡Ale! 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 ¡La porterazo! Bueno, mis hueves ¡Mirad! Ya está oscureciendo y ya me voy para mi casa así que hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado este video no os olvidéis de darle un like suscribiros a los canales por aquí por aquí activar la campanita din, don, din, don, din, don y hasta la próxima ¡Aaadiós! ¡Gracias!